Te es Dios, Santo eres, gracias Señor, tú eres precioso y maravilloso, todo lo esperas, tú eres digno de ser reconocido y exaltado No hay Dios semejante a ti, no hay obras que igualen tus obras, oh Señor, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios y todo lo verá Cuán grande es Dios el Espíritu El esplendor de un Rey Vestido de majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está De magnificencia, de gloria está, cubierto Pensó en la oscuridad y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios y todo lo verá La tierra canta Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios y todo lo verá 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 Sobre todo Él, eres digno de alabar, y mi cerdinidad, cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todo lo que da, cuán grande es Dios. Porque no hay otro Dios como tú, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todo lo verá. Cántale cuán grande es Dios, todo lo verá. Y tu nombre sobre todo Él, eres digno de alabar, y mi cerdinidad, cuán grande es Dios. Soy tu nombre, tu nombre sobre todo Él. Eres digno de alabar, y mi cerdinidad, cuán grande es Dios. Mi corazón, mi corazón, mi corazón te adora. 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 Porque no hay otro Dios como tú. Y cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Levanto tus manos esta mañana y dile, mi corazón. Mi corazón te adora. 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 Oh mi corazón, mi corazón En tu alma la canción Oh mi alma te adora Cuán grande ser Cuán grande ser Quiero que puedas hacerlo aún mejor para el Señor Dile mi corazón Mi corazón Mi corazón te alaba Señor En tu alma la canción Si darte a ti una ofrenda de oración Eterno Rey Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón Mi corazón Entonará Mi corazón Mi corazón Mi corazón En tu alma la canción Mi alma te adora Señor Cuán grande ser 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 Cuán grande ser